Buenas tardes queridas socias, les hice este video para darle algunos alcances. Para las que están por pasar su primer pedido, quería contarles que por el C de Bienvenida, el primer C de 14.90, les va a llegar esta bolsita de Oriflame, con estas dos cremas de manos de Meal Add Honey, que son de leche y miel, esta es la esfoliante y esta es la hidratante, huele muy rico y deja la mano bien suavecita, este set con 10 fragancias, tu guía de inicio de tus primeros 90 días y la Bienvenida a Oriflame. Esto te va a llegar por 14.90 soles por pasar 75 puntos de pedido. Y si vas a pasar tu segundo pedido, por 14.90 te vienen estas dos fragancias de Miss Giordani y Mr. Giordani, que están valorizadas en 246 soles, solo por 14.90 pasando 75 puntos. Así que aprovechen los cuatro sets de inicio que vienen por 14.90 por pasar pedido cuatro catálogos seguidos. Si un catálogo dejan de pasar pedido, pierden automáticamente los siguientes sets que tienen programado para ustedes. Y si pasaron pedido la campaña 8, 100 o más puntos, todavía pueden llevarse esta ollita multiusos a 19.90 pasando 100 puntos en esta campaña 9. Es una ollita de acero inoxidable, tiene su vaporera, los accesorios si son de aluminio. Esta es la vaporera. Esta es la freidora, con su ganchito para que no te vayas a quemar. Así que tenemos regalos todavía esta campaña por 100 puntos más 19.90. Y es una olla de acero, la ollita de acero inoxidable, está muy linda. Y vamos a ver con qué más, qué otras ofertas más nos sorprende Oriflame por fin de semana. A veces nos sorprende por campañas de sábado y domingo, pero les recomiendo que pidan sábado temprano porque también se acaban los stock y los sacan del sistema. Entonces aprovechar al máximo los regalos que lo pueden vender ustedes a más o si quieren se lo pueden quedar también. Así que estamos en contacto, chicas. Cuídense mucho. Buen fin de semana.